A pesar del dolor innombrable que pasó Maribel Guardia al perder a su hijo Julián Figueroa, la actriz sigue adelante gracias a una gran motivación. ¿De qué se trata? Además, es cierto que rehusó, se rehusó a explotar el morbo de la pérdida de Julián en un reality, ella lo dice. Maribel Guardia aseguró que su nieto José Julián ha sido su principal motor para seguir adelante tras la repentina muerte de su hijo Julián Figueroa el pasado mes de abril. Hoy fue un día muy precioso porque nuestro bebé se graduó, entonces fuimos a verlo como recibió el título, fue muy emotivo y bueno, también por otro lado todo el tiempo pensé en Julián, pero salió un arco iris y ya yo siempre en esas pequeñas señales siento la presencia de mi hijo. Sé lo importante que hubiera sido para él estar en estos grandes logros que está teniendo el niño en su corta vida y como quisiera uno que estuviera ahí, Julián siempre iba al día del padre, estaba siempre presente en todos los festivales, entonces bueno, todos los papás estaban emocionados, antes le hicieron una misa a Julián y es una escuela con muchos valores. Sin embargo, la actriz, quien ha demostrado tener una gran fortaleza en tan complicados momentos, reconoció que su nieto tiene grandes similitudes con su padre. Hoy le estaba viendo sus manitas y las tiene iguales a Julián, todo tiene tantas cosas del carácter, de la personalidad, en fin, ¿qué les puedo decir chicos? Es que eso es como un parto espiritual, yo he pasado por una etapa muy dura, pero estoy feliz y estoy tratando de salir adelante y poniéndole alegría, dándole honor a mi hijo, a Dios que me ha dado la vida y ahora tenemos un proyecto que es este niño hermoso. Por otro lado, Guardia desmintió el que las cenizas de su hijo vayan a reposar en Julián, como algunos medios habían dicho. Mira, yo creo que no, yo creo que no, yo creo que, bueno mira, por ahora las cenizas las tengo en la casa y yo me siento muy plena ahorita, yo sé que tal vez en un futuro me gustaría ponerlas en una iglesia cerca de la casa y que algún día si yo me muero pues me pongan junto a él, entonces por eso es, si lo ponen en Julián, a mí no me van a enterrar en Julián, entonces no, yo quiero, si algún día yo muero que me pongan con Julián, ¿verdad? Yo creo que lo mejor sería como en una iglesia. En fin, chicos, ahí vamos. Finalmente, la actriz reveló que nuevamente tuvo que decirle no al reality Siempre Reinas, pese a que ya había recibido un adelanto. Sí, sí, yo iba desde el primero, pero no pude porque se atrasaron un poquito, entonces es Albertano contra los monstruos y ahora en el segundo, también ya estábamos todos, y hasta con dinero y pues lo regresé porque pues yo sabía que como era un reality iba a tener que estar hablando todo el tiempo de Julián y la verdad no, tampoco, no quiero explotar como esa parte de dolor tan espantosa que tengo y dije no, no, esto no, y lo cancelamos y me siento bien. Gracias Maribel, hiciste bien Maribel. Ahora, hablando de este reality, sí lo va a hacer Lucía Méndez y nos enteramos que la condición que puso fue ni Laura Zapata ni Silvia Pasquel. Esas señoras no están aquí, si quieren que yo lo haga, entonces la producción decidió que fuera Lucía Méndez y no estas dos señoras. Oye, ahora... Pero aquí lo dijimos, ¿eh? Sí, tú lo dijiste. Aquí lo dijimos en este espacio y nos desmintieron, ¿eh? Y el tiempo nos dio la razón. Correcto. Exacto. Porque uno como quiera. Uno como quiera, pero con la exclusividad no. Exacto. Pero la primicia, fue una primicia de mi querido Lalo Carrillo. No, porque además aquí estuvo Lucía y todavía como le sacaba la vuelta, ¿no? Porque le preguntamos sobre esta orden de restricción que seguramente ya caducó, pero cómo es que iba a trabajar con particularmente la señora Silvia Pasquel si no se iba a... La señora Laura Zapata. Claro, y como en exclusiva también aquí mostramos esa parte o esa cláusula del contrato que ella también tenía que atacar por el otro lado de que si la producción lo requería, ella tenía que ser parte de esto, pero evidentemente puso sus condiciones. Pues sí. Oye, y yo a Maribel la queremos, la respetamos y demás, pero también Julián estaba casado con la mamá de su hijo. Entonces, tengo las cenizas en mi casa y yo quiero que me entierren con él y demás. O sea, perdón, pero yo creo que ahí la que tiene que disponer un responsable compartida contigo es Imelda, ¿no? Lo que yo sí creo es que están muy unidas en cuanto a decisiones hasta ahorita. Imelda dice y confía absolutamente en lo que determinó. En su tía, ¿no? Pero está hablando en primera persona, nada más. Claro, claro. Yo creo que por generosidad y por inteligencia, y aparte que es muy inteligente, es decir, vamos a hacer esto, estamos pensando lo otro. No, las tengo en la casa y ya veré dónde. Que tengo entendido, la misma casa es donde está Imelda, ¿no? Sí. O sea, comparten el terreno, ella obviamente, Imelda en su propia casa, pero están en el mismo lugar. Oigan, y por otra parte, parece que la disputa por la herencia, fíjense, de Joan Sebastián se está convirtiendo en la guerra de los 100 años, se los dije. Sobre todo ante la nueva demanda que emprendió Juliana Figueroa, una de las hijas de Joan Sebastián, la que estuvo ahí en Estados Unidos. ¿Qué opinan Maribel y su marido Marco Chacón? ¿Abre respecto? Marco Chacón reveló cómo va el proceso por las cuestiones de la herencia de Julián Figueroa a tres meses de la muerte del cantante. Es un proceso muy sencillo, ya se abrió, es solo Imelda y el niño, entonces, muy fácil. No hay conflictos, no hay partes. Nosotros, Maribel y yo, básicamente, y la mamá, no nos interesa ni un calcetín de Julián, así es que todo va a ser muy sencillo. Por otro lado, el abogado opinó sobre la demanda que Juliana Figueroa presentó, al parecer, en contra de varios de los integrantes de la familia de Joan Sebastián por las regalías de Promise Land, una empresa creada por su padre. Bueno, lo que pasa es que él, en vida, y como toda persona que hace negocios, pues hizo muchos movimientos, ¿no? Y entre los tantos movimientos que hizo, constituyó una empresa que llevaba parte de su catálogo musical, una parte, porque tiene muchos catálogos de música, y muchos ni siquiera están en manos de los herederos. Nada más para puntualizar en este tema, ese ni siquiera es un asunto de la sucesión, porque las cosas que tú en vida, los negocios que tú haces en vida y los movilizas, esos no entran al patrimonio sucesorio, entonces ni siquiera es un tema sucesorio. Mientras que Maribel Guardia así reaccionó ante los cuestionamientos de la prensa por saber su opinión al respecto. Mira, yo a Juliana la adoro, porque es mi ahijada, y yo no me meto en eso. Yo no soy Figueroa, yo... Ni es heredera. Ni soy heredera, así que yo, ya parece que quiero quedar bien con todo el mundo, pero es que a todas las hijas de Joan las adoro. Todas, cuando murió Juliana, vinieron todas de donde quiera que estaban. Una vino de Las Vegas, viajó todo el día en Zarelia con su esposo. Juliana se vino, también estuvo ahí conmigo, Marcelia de Yavet. Entonces, ¿qué puedo decirte yo? Yo las amo, siempre fueron lindísimas con Juliana, y van a tener mi apoyo siempre. Yo en eso de la herencia no me meto, que se arreglen como puedan. Qué fuerte, ¿no, Maribel? Diciendo, yo no me involucro en esto, aún sea muy el derecho ahora de su nieto, evidentemente ella guarda las distancias sanas. Y es que recordemos que cuando Maribel tiene esta relación con Joan Sebastián y después decide terminarla, ya había nacido Julián, él tiene a Juliana y Maribel se ofrece también como madrina, porque la misma Juliana le pide, la chiquita, le dice, es que yo quiero que sea mi madrina. De 15 años. Y también creo que fue, no recuerdo, con certeza si fue de 15 años, de comunión, si fue madrina de comunión, tengo entendido, porque hizo una gran fiesta en Julián, la invitó a toda la familia, y era cuando Maribel ya era mucho más importante que Joan Sebastián en el aspecto de ser una figura pública internacional, reconocida y era la sensación de toda la familia de Joan Sebastián y lo organizó una mega ultra fiesta a Juliana, que se llama así porque era en honor a Julián también, como quería Joan. El que fuera de mi casa, cuando iba con Maribel, ahora tenía la sensación Maribel, más de la belleza de mujer, pero fíjate, o sea, dice ella, la gente va a decir, es que la queda bien, no, es que ella es así, ella es buena onda, ella es una mujer, cero broncas, prefiere darse la vuelta y evitar un problema, ¿cómo ustedes? No cuando murió su... Importante también señalar que cuando Julián interpone esta demanda, todavía vivía Julián, es decir que esto se da a conocer después, pero esta demanda tiene mucho más de cuatro meses, pero sí Julián viene aquí a México para ser parte de las misas en relación a su hermano, y esto es importante separarlo, lo legal de lo emocional. Porque además se llevaban muy bien, Julián y Julián. Aunque tuvieron sus problemas, se llegaron a bloquear. Y que la misma Maribel demostró su buen corazón justo cuando fallece Julián, que tenía muchos conflictos, e incluso acusaciones por parte de José Manuel Figueroa, que en algún momento la desacreditó públicamente, y ese día ella le permitió el acceso a que se despidiera de su hermano, porque los temas personales no cabían en un momento tan sensible para la familia. Solo Maribel. ¿Qué mujer es buena de corazón bueno a la ciudad de Maribel Guardia? Nuestro respeto y nuestra admiración para ti, Maribel. Buena, buena de Buenolandia, hace cuenta.